... Aquí en San Isidro con Carlos Daniel Tapia En Escuela de Fútbol, ¿qué tal Carlos? Bien, contento y bueno Realmente esperando este crecimiento que hoy Estás viendo vos acá en el Centro Familiar Don Bosco Donde bueno, vamos a empezar con todas las escuelas deportivas Y un proyecto que tenemos acá para el lugar Para toda la gente de San Isidro Sos conocido, pero más allá de esto Recordanos cuántos años tenés, dónde naciste Cómo se compone tu familia Bueno, yo nací en San Miguel Tengo en este momento 35 años Para cumplir 36 el 20 de agosto Tengo una familia con tres niñas Mi señora, así que realmente bueno Es un poco lo que te puedo contar No pude hacer ningún jugador de fútbol todavía Pero bueno, realmente... Y eso que hay de nena Eso que hay de nena Después me queda esa posibilidad Pero bueno, tengo a Clara de 10 meses Sofía de 9 años Y Macarena de 7 Decime, por el fútbol, ¿cuándo comenzó? Bueno, yo me inicié desde muy chico A los 9 años Estaba jugando para el Club Atlético San Miguel Y era una persona Hablar con mi papá Que llevaba a su hijo a probar a River Se dio la posibilidad de ir a jugar Yo quedé dentro de 44 chicos Quedamos 4 Que en ese momento estaba Gordillo Que también llegó a jugar en primera Y a partir de ahí, bueno Nació esta posibilidad de jugar De estar en un equipo como la River A niveles inferiores Bueno, continué todos mis pasos ahí Hasta que en el 80 me tocó debutar en primera ¿Recordás qué partido? Debuté con Tigre en cancha de Vélez Y bueno, después... ¿Sabes? Se corrió el partido contra Tigre en la cancha de Vélez Recuerdo un 3 a 1 Que me tocó la suerte de hacer un gol Bueno, jugué Debutando con la Bruna como técnico Bueno, había jugadores como Alonso Pasarela Kempe, Tarantini, Filiol Después en el 81 me tocó salir campeón con Di Stéfano En River Tuve 82, 83 alternando Jugaba, no jugaba Boca Alfredo Di Stéfano como técnico de Boca Bueno, para mí era un pase muy importante Yo era como que estaba muy identificado con River Boca me abrió las puertas Para mí era un desafío Logré entrar dentro de la gente de Boca Hoy yo digo siempre que fui un jugador Más identificado con Boca Porque volví cuatro veces a Boca Y me tocó salir campeón con Boca también Este... y bueno ¿Cuántos títulos tuviste en tu carrera? Bueno, yo tuve la suerte de salir campeón del mundo en el 86 Con Argentina Salir campeón con Boca en el 92 Con River en el 81 O sea que fueron esos tres títulos Más allá de los otros títulos de Supercopa y Recopa que tuve con Boca Y aparte de Boca-River ¿Qué otros clubes más actuales? Bueno, me tocó jugar después del Mundial del 86 Me vendieron a Francia Estuve en Brest Dos años y medio Después me tocó jugar en Universidad de Chile Después jugué en Mandillú de Corrientes Y después jugué en Lugano, en Suiza Realmente, ¿no? ¿Qué significará para un jugador estar en los dos clubes más grandes de la Argentina? Como Boca y River, ¿no? Pocos son los que pueden actuar Y a Irles también Yo digo que soy un agradecido a la vida Por todo lo que me dio futbolísticamente A pesar de que fue un jugador que me manejé solo Tuve la suerte de jugar al River en Boca Como decís Y también de haber integrado una selección Y de haber salido campeón del mundo Eso también está en la historia del fútbol, ¿no? O sea, calcular que hoy Hay 44 campeones del mundo acá en el país Y yo estoy dentro de ese equipo, ¿no? O sea, que bueno Para mí pueden pasar muchos Mundiales Pero haber estado y haber salido campeón del mundo Creo que es el sueño de todos los jugadores Y aparte, un récord Por llamarlo de alguna manera Que no sé cuánto pueden darse el lujo Jugué hasta el lado de Bochini De Maradona y de Alonso Bochini, bueno, no tanto Porque jugó pocos partidos en la selección Jugué al lado de Bochini Jugué al lado de Alonso Jugué al lado de Francesco El cual soy amigo También, cierto Bueno, entonces un poco Siempre tuve esas cosas, ¿no? De estar con grandes jugadores Eso a veces por un lado me beneficiaba Y por otro lado a veces era como que se me hacía difícil Como se me hizo difícil en River Para poder jugar, ¿no? Porque había un jugador muy importante como era el Beto Y por eso me tuve aquí Muy brevemente, ¿no? ¿Quién le dejó Boca y quién le dejó River? No, River fueron mis primeros comienzos Mis primeros pasos Donde recuerdo haber hecho un gol importantísimo Como fue el elegido el mejor gol del año por Gatti Que recorrí 70 metros Fue contra Platense Cuando faltaban dos minutos para terminar En el año 83 Y Boca me dio muchas cosas Por ejemplo, de haber ido a un Mundial De haberme vendido tres veces afuera De que corearan mis nombres Me sentí muy identificado Yo creo que yo fui reconocido futbolísticamente en Boca Para meternos un poco en esto, ¿no? Club familiar de un Boca ¿Qué es este proyecto? Carlos, ¿desde cuánto tiempo hace? ¿Cómo te asociaste con Maranguere? Bueno, esto hace... Primero con Claudio nos une una amistad hace mucho tiempo Fuimos compañeros de equipo y somos amigos Hemos trabajado en Banfield juntos En la parte técnica Y bueno, cuando salió este proyecto Que hace 60 días que estamos acá En esto que estás viendo hoy Realmente, bueno, nos... Me encantó la idea Me dio la posibilidad de... De un proyecto muy lindo Que tenemos 15 años para estar acá en este lugar Y bueno, estamos en plena etapa de crecimiento Como ves, hicimos 8 canchas de césped sintético Tenemos un gimnasio cubierto Un restaurante, confitería Tenemos un lugar donde ahora hicimos un contrato con Horacio de la Peña Donde se van a armar 4 canchas de tenis de polvo de ladrillo Que las va a manejar él Va a ser una escuelita Tenemos escuelas deportivas de Humboldt, de Basque, de Ñuco Todas actividades para la mujer, para los chicos Tenemos en gimnasia deportiva también a Mariana Albariño Que es Olimpia de Plata Y lo está trabajando con nosotros acá también Bueno, las escuelitas de fútbol nuestra, de Claudio Así que bueno, es un trabajo que queremos que la gente de San Isidro Pueda tener un lugar donde pueda hacer actividades Donde pueda recrearse con su familia, con sus chicos Que pueda tener un espacio hoy para poder venir y estar Así que bueno, después va a estar la pileta Que con el tiempo pensamos climatizarla para poder tener un lugar para los colegios Brindarle las instalaciones Así que bueno, es un lugar privado con la posibilidad de integrar a la familia a este lugar ¿Cuál es el requisito para ingresar acá? ¿Hay que abonar una cuota determinada? Contanos un poco de esto Mira, un poco el requisito de esto es que vos te podés hacer socio Y todas las disciplinas que vas a hacer son con el descuento del 50% Y aquella persona que no es socia, bueno, puede venir y puede hacer las actividades O puede alquilar las instalaciones Ya sea el gimnasio, como se ha alquilado en estos momentos, para una fiesta Se puede alquilar el cumpleaños deportivo a cargo de profesores Donde le brindan la actividad y aparte después le brindan el cumpleaños ¿Y la cuenta societaria? ¿Cuánto sale? La cuenta societaria está en los 30 pesos ¿Y cuál es la superficie de esto? Bueno, en estos momentos nosotros contamos con una superficie de 5 hectáreas O sea, nosotros acá tenemos 8 cachas de césped sintético Tenemos 2 restaurantes, una pileta de natación, un gimnasio cubierto con 3 cachas de basque adentro 2 cachas de once, bueno, 4 cachas de pólvora de ellos que se van a hacer en este mes Que va a ser tenida en cuenta por Horacio de la Peña Y bueno, después la entrada la vamos a hacer por Márquez Así que bueno, vamos a hacer un cambio a esto que hace años atrás este lugar contaba con más de 6.000, 7.000 socios Esperemos que esto vuelva porque creo que hoy se está necesitando espacio Es decir, respecto a la enseñanza de la escuela de fútbol, que está a cargo de ambos, tanto de Claudio como tuya Sí, bueno, las clases estamos nosotros, también hay profesores especializados en esto que hace más de 10, 12 años que están trabajando en este lugar Y bueno, no solamente estamos trabajando acá, se está trabajando en otros lugares Sí, te iba a preguntar, perdóname, ¿cuántas cursales hay, por ejemplo, de alguna manera? Sí, estamos manejando nosotros más de 10.500 chicos Hay distintas sedes, está la sede que es la más grande, la de la Ceras y Coronel Díaz ¿Y acá en zona norte, Carlos? ¿Hay otros aparte de esta? Acá hay muchos lugares como en Pilar, en varios colegios donde se dan las actividades En su momento, esta escuelita que hoy va a funcionar acá, estuvo funcionando en el Jockey Club con más de 300 chicos Bueno, un poco la idea es empezar en este lugar que para nosotros es un punto estratégico muy importante, ¿no? ¿Hay algún requisito especial si hay un chico interesado en venir acá? ¿Qué condiciones tiene que reunir? ¿Tiene que saber algo de fútbol? ¿Qué edad tiene que tener? Nosotros manejamos la edad de 4 a 13 años, ¿no? O sea, yo siempre digo que no es problema del chico, sino es problema del grande a veces O sea, yo digo siempre que el padre quiere que el hijo sea lo que el padre no pudo ser Y a veces es ahí donde nos equivocamos, pero tratamos de brindarle toda la parte docencia O sea, que el chico crezca en un ambiente normal, tranquilo, sin presiones, sin nada O sea, que después cuando ya sea grande va a tener ese tipo de presiones y ese tipo de cosas Ya para ir finalizando, Carlos, te propongo un ping-pong final, ¿no? Con la primera respuesta que tengas Decinos, un recuerdo lindo agradable en el fútbol Y haber salido campeón con Boca y ser campeón del mundo El mejor gol que hiciste con River en el 83 contra Plantense ¿Algún momento feo dentro del fútbol? ¿Algún momento feo? Y creo que cuando me fui de Boca, en la última etapa ¿Digamos, aquel partido que nunca te lo olvidás porque fue el mejor de tu vida? Y creo que el mejor partido que me tocó fue con Olimpia de Paraguay en cancha de Boca Cuando necesitábamos ganar por dos goles de diferencia Y por Copa Libertadores Y realmente en ese momento sentí que la cancha de Boca al piso se movía Era impresionante porque nosotros hicimos el último gol, el 5 a 3 El esperazo, pasando dos minutos Porque habíamos jugado en Paraguay y en Paraguay perdimos 2 a 0 Y habíamos trabajado durante la semana para sacar ese partido adelante Y bueno, habíamos hablado mucho, mucho, mucho Y nos encontramos con que a los 10 minutos del primer tiempo perdíamos 2 a 0 en cancha de Boca Un silencio total Se pone 2 a 1 Cuando termina el primer tiempo, arrancamos el segundo tiempo también hablando Bueno, vamos a apretar, vamos a apretar en el lugar, en la zona, todo Y en ese momento se ponen 3 a 1 Después fue 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3 y sobre la hora en pedazos el gol y explotó la cancha de Boca Era algo realmente... habría que haberlo vivido Yo te digo que yo quería hablar de acá, ahí a donde estás vos, si no se escuchaba El piso de la cancha se movía Fue para mí ese partido por lo que significó fue muy importante Decime, ¿quién te marcó excelentemente bien? ¿Quién recordás que te anuló por su marcación? Era el bucle, ¿no? No, quizás siempre yo jugué en una posición donde no estuve muy marcado hombre a hombre Quizás voy a recordar algún jugador que me haya marcado muy de cerca Sí, en divisiones inferiores había un jugador que hoy es técnico, Caruso Que siempre de novena hasta tercera que nos vimos me marcaba por hombre por toda la cancha, ¿no? Pero después en primera, por la posición que yo jugaba era de jugar muy libre y entonces no se hacía tan complicado ¿Se puede saber hincha de qué equipo sos? De Boca Y bueno, yo era River, si hubo una circunstancia entonces jugué en River ¿Cómo te contaste? Fui a jugar ahí porque me probé y porque, bueno, lo sigo diciendo, ¿no? O sea, para mí, yo reconocido futbolísticamente, fue un poco a pesar de que en River no tenía ningún tipo de inconveniente Un momento también especial, a ver si te acordás, ¿cómo no te vas a acordar, no? Aquel tiro en el travesaño contra Inglaterra Sí, fue un tiro a una doble pared con Diego que pegó la pelota en los dos palos Y yo digo siempre, si a lo mejor hubiera hecho el gol, quizás mi historia futbolística hubiera cambiado Las cosas se dieron así y bueno, hoy por hoy, a pesar de que pegó la pelota esa en el palo Si hubiera sido gol, me hubiera vendido, hubiera cambiado la historia Se dieron las cosas así, pero bueno, son recuerdos muy lindos Bueno, sin duda que Maradona fue el más grande, ¿no? Y después de Maradona, ¿quién fue el jugador que más te gustó? A este nivel de acá, yo en esa posición, a mí me gustó mucho Alonso en su momento Yo creo que hubo jugadores como Brindisi, que marcaron una historia dentro del fútbol Que hoy a veces se hace muy difícil encontrar figuras, ¿no? A mí me gusta la picardía de Ortega, lo que arriesga Hoy hay muy pocos jugadores de fútbol que arriesguen, ¿no? Es como que prefieren estar no tanto con el control de la pelota Sino no corriendo tantos riesgos dentro de un campo Yo creo que es al revés, para mí, hoy cuando un jugador Hoy no se ven muchos cambios de frente No se ven pases largos de gol Yo creo que se ha perdido un poco todo eso Se ha perdido la esencia del fútbol Ojalá que podamos mejorarlo, ¿no? Bueno, se vio esto en el mundial La mediocridad que hubo Sí, justamente la siguiente pregunta estaba referida a esta, ¿no? Una breve opinión del seleccionado Pajarril No, yo digo que quizás la selección llegó a un punto Donde, bueno, quizás como se dio todo en el mundial Podría haber estado en una final Quizás, a lo mejor hoy uno se pone a valor más fríamente Los jugadores que fueron para mí fueron los elegidos Quizás podría haber habido alguna diferencia con uno o dos jugadores Como podría haber sido Posse, podría haber sido Caps Por un buen momento que estaban pasando Pero después los más jugadores en Europa estaban rindiendo bien Y quizás, bueno, se llegó a un punto Donde creo que se trató de dar todo Con un rival como fue Holanda Que tenía un juego totalmente distinto Y, bueno, Argentina creo que en ese sentido No pudo dar todo lo mejor, ¿no? A veces suele suceder Bueno, Carlos, lo último que te pido es Si hay algún interesado que nos está viendo Que quiere venir y seguir acercar a ver a vos, a Claudio A aprender fútbol O algunas de las actividades que vos mencionaste Decir dónde se puede dirigir Bueno, este es el Centro Familiar Don Moco Que queda en Márquez y Blanco Escalada Y, bueno, acá lo pueden hacer Ahora tienen la entrada por Blanco Escalada Y después, en 20 días más estará la entrada por Márquez Así que, bueno, acá lo que te podemos ofrecer es el servicio que tenemos Con los alquileres de canchas Con lo que va a ser la colonia de vacaciones para la familia Con los alquileres de fútbol once que tenemos acá Un servicio de restaurante Confitería, cumpleaños deportivos Gimnasia deportiva Escuela de básquet De handball Bueno, todas esas disciplinas Que están dentro de un club social Como el que pretendemos que va a ser acá Gracias y éxitos Gracias a vos por esta nota Y bueno, por esta